¿La tigresa del oriente abrió su onli? No cabe duda que esta felina es uno de los prodigios más grandes que Perú le ha entregado al mundo. Sin embargo, esta mujer no solo destaca por su dulce voz y sus extraordinarios bailes, sino por su enorme sensualidad. A pesar de rozar los 80 añitos, esta chicuela se mantiene más despampanante que nunca, y para complacer a su enorme público decidió incursionar en la plataforma de contenido candente. ¿Y tú, crees que sus corbas son más peligrosas que las de Karel y Ruiz?